Hola, como siempre un saludo muy especial para todos. Hoy les traigo un video sobre los chatbots de WhatsApp que deben conocer para mantenerse bien informados sobre el COVID-19. Primero tenemos que decir que un chatbot, o lo que también se conoce como un bot conversacional, es un programa informático diseñado para simular una conversación y que puede dar respuestas automáticas a preguntas realizadas por el usuario siempre y cuando estas preguntas puedan ser respondidas con base en la información que el bot posee en su base de datos. Los chatbots se han popularizado especialmente en servicios de atención al cliente en donde pueden llegar a disminuir sustancialmente los tiempos de respuesta. Hoy en día es frecuente poder encontrarlos en páginas web y en servicios de mensajería como en Messenger y WhatsApp. Puntualmente hablando de WhatsApp, hoy les voy a hablar de 10 chatbots que deben conocer para mantenerse bien informados sobre el COVID-19. Los dos primeros se encuentran en idioma inglés, pero considero relevante hablar de ambos como preámbulo a los demás ocho de este conteo. El primer chatbot es de la Red Internacional de Verificación de Datos, se conoce como IFSN por sus siglas en inglés. Este chatbot básicamente está enfocado en verificar lo que es la información falsa. Para empezar, prácticamente cualquiera de los chatbots que están en inglés, debemos iniciar con el saludo. En este caso, el saludo es Hi. Esperamos la respuesta del chatbot. Ahí está. Bueno, aparte del saludo, nos ofrece seis opciones y nos da una última opción para compartir. Como les comentaba, la opción que nos da para compartir incluye también el saludo. Pero si no hay un saludo inicial como el que yo hice aquí, el chatbot no va a responder. Puede ser Hi o puede ser también Hello. Cualquiera de los dos suele funcionar en estos chatbots que están en inglés. Pero en este caso, pues ya con el saludo Hi es suficiente. Nos ofrece, como les decía, seis opciones. Y de acuerdo a eso, nosotros podemos ir tecleando la opción que consideremos. Para efectos de este ejercicio, solamente voy a usar una. Y les dejo a ustedes las demás opciones para que las exploren posteriormente. Nos dice que la primera opción es búsqueda para verificar hechos. La segunda es las últimas verificaciones. La tercera opción son los consejos para combatir la desinformación. La cuarta es encontrar verificadores de hechos cerca de mí. La quinta es acerca del propio chatbot. Y la sexta son opciones de privacidad. Entonces vamos a ir con la primera opción. Mando el mensaje 1. Y aquí ya nos responde con las opciones para poder empezar a hacer preguntas sobre algún hecho que quedamos verificar. En este caso, pues podríamos preguntar, como dicen ahí, si hay alguna acerca de los rumores sobre, por ejemplo aquí, si el ajo sirve para curar el coronavirus. Cualquier rumor que nosotros tengamos o cualquier información que queramos, en este caso tendremos que preguntarla en inglés. Por ejemplo, si yo quisiera preguntar si hay algo relacionado con el cigarrillo que beneficie o perjudique en cuanto al COVID, al coronavirus, podría simplemente colocar la palabra. Obviamente en inglés. Y me está respondiendo que hay dos artículos que hablan precisamente del cigarrillo. Uno hace referencia al portal de la silla vacía, un portal colombiano, está en español. Y el otro artículo está en inglés. Entonces ahí vamos a poder ir desmintiendo algunas noticias falsas. Bueno, los demás, como les decía, vamos a dejarlo para que ustedes los vayan explorando. Si quisiera regresar, entonces envío el cero para volver al menú principal. El segundo chatbot que también está en inglés y que considero que es muy importante que lo conozcan es de la Organización Mundial de la Salud. E igualmente, para poder acceder a él, tenemos que iniciar con el saludo. En este caso voy a cambiar el Hi por el Hello para mostrarles que también funciona. Bien, aquí nos muestra inicialmente el saludo de bienvenida y nos indica cuáles son los menús, los distintos menús que tiene para poder interactuar con él directamente. Tiene lo que es lo último, es decir, los números y casos recientes. La segunda opción está lo de proteger. El tercero son las preguntas frecuentes. Cuarto es un examen de conocimientos. Quinto, consejos para viajar. Sexto, las noticias y prensa. Séptimo, la opción para compartir. Octavo, la nación. Y noveno, el idioma. Aquí igualmente voy a dejar para que ustedes exploren la mayoría de opciones. Yo voy a iniciar con... Puede ser el número 2, la opción de proteger, supongo que son consejos. Entonces escribo la opción 2 y envío. Bien, aquí me envía un video de YouTube sobre la prevención y también unos consejos sobre el cuidado. Este es importante precisamente por lo que es la Organización Mundial de la Salud. Tiene también el enlace para compartir. Como les digo, funciona con el Hi o con el caso que yo hice fue con el Hello. Cualquiera de los dos sirve como saludo inicial para empezar la conversación. Ahora, este también tiene opciones de idiomas. Entonces la opción de idiomas es la opción 9. Y desde aquí, tan pronto cargué la respuesta, vamos a ir al chatbot tercero, que es también de la Organización Mundial de la Salud, pero en español. Bueno, aquí nos muestran las diferentes opciones. Tiene estas 6 opciones diferentes, aparte del inglés. Si quiero ir a la versión en español, entonces me sugiere también cuál es la dirección, cuál es el número telefónico de ese chat, o a través de la API de WhatsApp directamente le doy clic acá. Bien, entonces aquí nos envía al chat de la Organización Mundial de la Salud, pero en español igualmente tenemos que iniciar el chatbot con un saludo. Es en este caso en español, obviamente. Entonces va a ser Hola. También nos ofrece la bienvenida con el menú. Son opciones muy parecidas a las opciones del chat en inglés. Lo único que cambia es que en la versión inglés, en lugar de rumores, está el examen, el test. Aquí en cambio está la opción para desmentir rumores. Las demás opciones vienen a ser casi las mismas. Entonces, en la anterior yo probé la opción 2. Aquí miremos la opción 1 de cifras. Bien, y aquí nos muestra entonces las últimas cifras a la fecha de hoy. Estamos 12 de mayo, ya que estoy grabando el video. Y nos muestra las cifras a nivel global y a nivel de cada continente. Las demás opciones, como les decía, las voy a dejar para que ustedes las sigan explorando de este chatbot. El cuarto chatbot se llama InfoChat COVID-19 del gobierno de España. También podemos iniciar la conversación con un hola. Te doy la bienvenida al servicio de atención a la ciudadanía sobre la COVID-19. Nos ofrece actualizaciones de este chatbot que se llama InfoChat. Y aquí las opciones son Se te puede informar sobre las novedades, coronavirus, síntomas, prevención, bulos, cuentos oficiales, estado de alarma, compartir en WhatsApp. ¿Qué puede ayudarte? Básicamente este es un chat que está enfocado, es también en la parte informativa. Entonces podríamos formularle, por ejemplo, la palabra síntomas. A ver qué nos responde. Nos dice, bueno, responde sobre cuáles son los síntomas más comunes en la enfermedad. Si quieren, entonces también pueden explorar este chat. Les dejo a ustedes que sigan explorando con mayor información cualquiera de estas opciones. El quinto chatbot es un chatbot de la ciudad de Buenos Aires, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a iniciar también con el saludo. Este sí reconoce, o bueno, sí responde al nombre con el cual yo estoy registrado en WhatsApp. Responde automáticamente con mi nombre. Soy Boti, el robot de la ciudad, de la ciudad de Buenos Aires. Y este chatbot incluye estas ocho opciones, siete opciones. Vamos a ir, por ejemplo, a... Escojamos la opción... La opción A. Me dice, tengo coronavirus. Dice, veamos. Pues, recuerda que los síntomas más comunes del COVID-19 son similares a una gripe. Entonces, empecemos. Bueno, aquí vienen una serie de preguntas en las cuales pues vamos a responder sí o no. Se continuaría y así hasta que el chatbot determine si, de acuerdo a las respuestas, hay una probabilidad o no alta o baja de que la persona que contesta tenga o no el coronavirus. Pero igual pues les voy a dejar también para que ustedes lo puedan explorar en caso de que estén interesados en este chatbot de la ciudad de Buenos Aires. El sexto chatbot se llama Chequeado. Y es también de... Es argentino, pero esta es una organización que verifica información falsa. Vamos a empezar el chat. Hola, ¿cómo estás? En este momento no estamos en línea, pero en cuanto podamos regresaremos tu pedido para contestarte. Bueno, suponía yo que la mayoría iban a estar disponibles 24 horas, pero este es el primero que parece que no está disponible las 24 horas. Quería probar después a ver si en otro horario aparece disponible y tiene opciones para verificar información. Sin embargo, pues mientras tanto miremos, nos envía a esta página de Chequeado, que es una página de una organización para revisar lo que es la información falsa en Argentina. Esta es la organización y esas son las noticias que suelen desmentir cuando hay información falsa circulando, redes sociales principalmente. El séptimo chatbot es también argentino, pero este es del gobierno de la ciudad de Mendoza. Bueno, después de esperar un buen rato parece que el chatbot no está operativo, no responde, no hay respuesta automática, no hay ningún mensaje que no esté disponible. Probablemente hasta ahora lo están implementando. De pronto de aquí a unos días esté ya completamente funcional. El octavo chatbot es del gobierno de México. Hola, soy Susana Distancia. Soy el canal oficial del gobierno de México que te dará la mejor información para que tú y tu familia puedan cuidarse del COVID-19. Este chatbot nos da seis opciones. También podemos iniciar la conversación seleccionando el número de la opción que nosotros vamos a querer. Bueno, yo voy a escoger una, puede ser la opción 3. La opción 3 es ¿qué debo hacer si yo o alguien de mi familia presenta algún síntoma de COVID-19? Bueno, entonces aquí dice no te automediques, mantienes reposo en casa, no saludes de mano, lava tu mano frecuentemente, consumir diariamente verduras y frutas, lava con agua, jabón y cloro. Y los síntomas respiratorios, cubrir la boca, cubrir boca o pañuelos. Algunas más opciones. Los dejo entonces, como les decía, para que ustedes puedan explorar las demás opciones y tener una conversación con Susana Distancia. El noveno chatbot es del estado de Querétano, en México. Vamos a iniciarlo. Bueno, aquí ya no has respondido, parece que no funciona inicialmente con el saludo. En este caso, nos ofrece estas 14 opciones. Bueno, empieza desde la 5. Como evitar contagiarse, soy a riesgo, tengo un enfermo en casa, apoyo psicológico, manual COVID, contacto, transparencia, aviso de privacidad o otras. Supongamos que quisiera consultar la opción del manual COVID-19, entonces que es la opción 11, le damos enviar. Bueno, aquí nos envía un manual. Igualmente, entonces les dejo a ustedes para que puedan seguir explorando. Creo que a mí no me va a mostrar las primeras 4 opciones, tal vez porque yo ya había entrado. Entonces, supongo que por eso tampoco me respondió el saludo. Así que, pues si ustedes intenten poner el saludo normalmente, probablemente él ya sabe que yo había entrado, entonces no me respondió el saludo como debería iniciarlo la primera vez. Y probablemente por eso tampoco me muestra las primeras 4 opciones. Y finalmente, el chatbot número 10 es del Gobierno de Colombia. Bueno, este dice el canal oficial del Gobierno de Colombia. Le daré la mejor información para que usted y su familia puedan cuidarse del COVID-19 para poder hacer su diagnóstico de aceptar las políticas de trámite de datos. Escriba, bueno, aquí está la opción. Escriba aceptar. Si quieren leer la política de manejo de datos, entonces entran aquí antes de darle aceptar obviamente. Por favor, escriba su nombre en una sola línea. Puede omitir este paso escribiendo después. Escriba el nombre del departamento donde se encuentra. Si es más fácil, comparte su ubicación actual. ¿Usted tiene 60 años o más? Pues no. ¿Usted tiene algún diagnóstico? Bueno, este chatbot, por lo que pueden ver, es un chatbot exclusivamente de autodiagnóstico. No tiene opciones de información ni de cifras, o por lo menos no hasta este momento. Probablemente a futuro se piense implementar alguna de estas opciones adicionales y no solamente el autodiagnóstico. La mayoría de estos chatbots que les mostré el día de hoy, llevan entre uno y tres meses más o menos. Mentiras, todo esto no. Si quieren hacer el autodiagnóstico, entonces escogen aquí ya todas las respuestas. Entonces, hoy vimos estos 10 chatbots de WhatsApp. Pueden ver, hay algunos que son para desmentir noticias falsas. Hay uno que no funciona en el momento. Hay otro que parece que solamente tiene unos horarios específicos de funcionamiento. Hay dos en inglés. Hay dos que son de la Organización Mundial de la Salud, uno en español y otro en inglés. Entonces, ahí les dejo las 10 opciones para que ustedes exploren y tengan conversaciones con los distintos chatbots y resuelvan también cualquier duda, cualquier inquietud que puedan tener respecto a lo que es el COVID-19 y aprovechen estas nuevas tecnologías que están empezando a implementarse en muchísimos sistemas, no solo de mensajería, sino también en muchas páginas web que van a poder encontrarlos. Bueno, y en la descripción de este video les estaré dejando un enlace para que puedan llegar directamente a cada uno de los chatbots de WhatsApp sin necesidad de agregar los números a la libreta de direcciones, sino directamente con el enlace específico a este chat. Si les gustó este video, no olviden regalarme un like. Tampoco olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones y nos vemos en un próximo video. Un abrazo fuerte para todos. Feliz fin de semana y cuídense mucho. Un abrazo fuerte para todos.